Aunque el ganado vacuno constituye la principal fortaleza en la producción animal de la empresa agropecuaria Obdulio Morales Ayahuajay, la entidad también potencia la cría de ganado menor, cerdos y desde hace una década se dedican a la cría de búfalos. El movimiento rebaño completo de nosotros es 1925 búfalos. Nosotros nos dedicamos a lo que era la leche y la carne. La unidad empresarial de base de desarrollo ganadero cuenta con seis módulos como este especializados en búfalos, donde emplean fuentes renovables de energía y como promedio trabajan cinco personas. Los vaqueros reciben el apoyo de veterinarios para cuidar de la salud del ganado. En esta visita el especialista realiza un análisis rectovaginal para identificar las búfalas en gestación y evitar que vayan al matadero. Así garantizan la continuidad del programa de cría que impulsan para incrementar la cantidad de animales. Como incentivo, además de la unidad comercializadora, donde entregan anualmente unas 150 toneladas de carne, la empresa Obdulio Morales ya instala una moderna planta para producir surtidos lácteos como yogurt y quesos a partir de la leche de búfala, muy demandados en sectores como el turismo por su alta calidad. Hasta ahora, cada mes se acopian más de 15.000 litros para la empresa láctea de la provincia, pero luego se destinará una parte a su propio encadenamiento productivo que generará nuevos empleos y multiplicará los ingresos económicos de la empresa. Con esa mentalidad de crecer, este año terminarán dos nuevos módulos, uno de ellos dedicado a la ceba de búfalos, para garantizar que además del ganado vacuno, el bufalino también reine en las tierras de Yahuahay. En Santispíritus, Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.